qué pasa si me vienes a un nuevo vídeo os traigo la copa ladrín champions y estamos jugando este maravilloso torneo mundial internacional la champions lo mejor que ha parido a la tierra a las motos empezamos a tener un equipo a priori fácil de grabar los partidos que había jugado jugado uno el segundo pues me vamos a tener oportunidad de ver a gentile dream festar porque se guardan los cinco mejores partidos y que tenemos que estar tranquilos en principio diría yo y vamos a empezar a hacer magia primero pues vamos a buscar me gusta para que sí contra este contra bueno lo iré contra contra la duda porque creo que es una duda no tenía ahora tengo mis dudas pero creo que no tenía eso es que le tiene sin entrada bueno yo lo respeto pero no lo comparto vamos a buscar un paso a la espalda a huga está que si con huga es la técnica de toda la de toda la vida de dios bloqueo de radunga tremendo la del bloqueo a radunga creo que me va a entrar en vuelo el wairan vale nada de la pilla no no me entra en duro perfecto esto es lo que gusto tirar básicamente porque aéreos ya sabemos que y no en sí vale pues nada no le he bloqueado nada tiraré tiraré y y un gol marcaré no tiraré a ver si pasa yo contra gota buena mierda porque huga la pelados inter también me voy a usar un regate pero ayer estuve en concierto de que hizo un resacón tengo ahora la verdad de morirme pero voy a subir un vídeo porque no puedo vale parada de llino esto parada de llino roberto perfecto ahí está roberto se la puede haber pasado a misa aquí pero luego el segundo tipo lo que voy a hacer es poner a su base a ver cambiar un poco la alineación poner a su base a dmc a intentar meter goles con ellos dos con misa aquí su base porque ya sabéis que se guste a contra delanteros y aéreos puto llino tremendo el eric que ya sabemos que no puede hacer nada balón a misa aquí 30k de defensas contra 11k de ataque va desde el pase se la juega no sé qué hacer ahora mismo estoy un poco vendido yo creo que se va a jugar la pared si no regatea que no regatee que le entre luego el smith en duelo y ya está el smith me acaba de joder todo porque el tío se ha pirado al ataque nos chuta desde ahí wow borracho el jugador a misugui es jesucristo bendito cosa que ahora mismo nos ha venido peor porque mira la que nos está liando vale los hermanos han entrado ha entrado el smith desde no lo habéis visto pero estaba en cuenca el pavo vale no tiene el pase tiene el regate la pared y el tiro pues mira vamos a cerrarle todo yo le cierro el regate tú le cierras la inter y ya está y si quiere tirar porque tiro porque gol no va a meter y lo bueno es que nos viene nos consigue a no nos conseguía al fútbol extremo que es lo bueno del genzo de aniversario que el tío no es nada malo tiene buenos stats lo que pasa es que justo es neider y tal que son azules pues le fastidian toda la vida vale vale evita que le bloqueen una técnica no va a jugar una pared para luego pasársela a roberto vale 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 hemos pasado como no cositas este juga tiene cositas eh parece que no pero ojo eh que tiene que tiene algunas cosillas el el juga vale a ver qué hacemos ahí no va a pasar me cago en la madre que me parió eso es yo espero que no tire no sé bueno es la inter espectacular ta 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 a ver vamos a mirar buah es que esto de chutar del pavo lo único que hace es chutar tío que puto asco esta es la mejor copa de la historia eh esta esta es la dream championship y la dream championship original joder y la dream champions original será algo así eh joder es que mierda puta me la tengo que jugar al remate me la voy a jugar quería pasarla pero no me lo tío pues no tengo ninguna técnica ofensiva con los smith la verdad es que me he rentado a ponerle alguna que le bloqueen técnica al delantero y sacar la bola pero vale hemos tenido suerte autoblock de gentile bueno si llega no metemos gol eh todo lleno todo lleno nos la está liando vamos a cambiar y vamos a jugar una formación con con un delantero a ver que tipo de delanteros a ver en si justo las de las formaciones dan igual así que me voy a poner una formación de un delantero la 4-2-3-1 3-2-4-1 me gusta más un delantero cual podría poner espera voy a cambiar esto nada voy a jugar con todo mi con toda mi polla así en plan subas a la banda quería poner no se si me ha dado tiempo nada todo en medio la verdad es que mal no subasa no le he puesto la banda creo que mejor así eh subasa en el medio para meter algún gol y misugi de mcd tu misugi de mcd va a ser unas risas que no se le va a ver vale va a ser el mítico pavo que me va a chutar es que que asco me están dando esto no se si lo he puesto vale lo he puesto que asco de putos chinos tío que están ahí haciendo nada solo spameando partidos tío que rabia que rabia me está dando joder que pesada es la peña que pesada es la peña que pesada es la peña joder no lo queda en nada bueno esto nos da fútbol extremo pero bueno no te llega con mil osea es que digo con el blocaje normal tengo solo blocajes eh no tengo ningún blocaje solo con el blocaje normal tenía que ser gol mil por debe de ser broma cuarenta mil contra mil que por el momento aunque sea trescientos sería entonces tres mil vale problemas aquí yo creo que podemos tenemos muchísimo más pase aún así tío vamos a jugar una pared a ver si se la come vale joder se acabó para mí si se acabó esto o no nunca nos rendimos vamos a chutar con Hyuga vale el primero me lo pilla ahí está que no ha quedado nada mal el low wire la verdad tenemos que meter un puro gol tío qué asco me está dando vale los dos Smith entrando va a chutar porque es lo único que sale a hacer este pavo nada bloqueo la aguja y este cruce la Inter tío yo que sé no creo que no regate dos veces no lo sea tan bobo pero qué asco das tío me estás dando un puto asco es que solo quiero jugar un online después de haber estado en un día duro estar disputando de un partido tío aunque sea normal eso es Misaki eso es se la come vaya pensaba que no que se le iba a comer vale qué grande Misugi cómo aparece de la nada cual ratilla nos va a tirar me cago en la madre que le parió qué asco de persona va a bloquear con Misugi bueno se ha usado la Inter si quiere usar dos regates que usa dos regates pero no tiene fútbol extrema así que da igual qué cabrón no ha regateado en toda la vida y ahora o sea no ha tirado en todo el partido y ahora jo qué cabrón cómo me la he liado dios mío minuto 30 estamos fútbol extrema intentamos apurar fuera de juego vale si ya ahora quién se la pasamos buena aliadita vale vamos a regatear con vamos a usar el regate en esta copa Misaki anda bastante mejor porque por ser técnicas fáciles no fáciles son más al ser a 50 contra ese 30 así que apura un poco más eso es eso es vamos a meter pareja de uff podría meter un pase uff es que no ahora mismo con el que mejor me viene chutar bueno ojo eh ojo Misaki eh Misaki regatito al Misaki regatito a al gordo no me lo puedo creer me voy a tirar desde aquí y que sea lo que dios quiera lo mismo puede ser gol vale pensaba que le iba a pasar me ha salido mal porque el el ¿cómo se llama este? joder el el tío el gordo no el gordo no el gordo el otro el el goza pues tampoco tenía tanto para vale nuestro bloqueo perfecto a ver estamos lejos pero puede ser un gol tranquilamente si no le queda fútbol extremo cuidado eh ojo eh es que es que Misaki Misaki es el puto vamos Misaki tiene unas cositas nada el pavo se ha picado pues nada yo sinceramente te digo desde el fondo de mi corazón que te jodes por haberme estado tirando todo el rato del mediocampo y nada chavales espero que os haya gustado el partido ya sabéis que es un placer y hasta la próxima nos vemos AUR